Es... ¡Quiero más! Ya es una necesidad Lo era desde el principio Desde que descubrí que Vink Ha abierto al público por fin La guía ¿Tienes que tener en cuenta? O sea, para que te hagas la idea ¿Vale? Alguien me enseñó esta idea Y esa persona luego me pidió ayuda Para ver cómo funcionaba la idea Estoy trabajando Estoy chambeando para ti, ¿vale? Vale ¿Sabes lo que me hace gracia? En su momento te dije ¿Me querés echar un cable con...? Y me dijiste Es que no tengo mucho tiempo Es que no sé... No me dijiste eso Pero es que no me acuerdo exactamente Lo que me dijiste, ¿vale? Pero voy a decir lo típico Que es básicamente el tiempo Y de repente te pones en... Es en una persona No, de hecho no Es que siempre hay una cuenta Una cuenta fan Realmente Sería Sí Bueno, soy él De hecho, sí De hecho, soy él Y crees en el que estén en Instagram Ahora me tengo que quitarle el fondo ¿Qué fondo? El... 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 ¿Cuál? Si me enseñas... El de la foto normal Pues... Pues... Me dice Oye Me gusta esta foto Lo... ¿Me podés quitar el fondo? Y te la paso sin fondo Pues pásamela sin fondo Vale ¿Cuál es? La de traje... Sí, puedes pasar cualquiera Mientras que tengo traje Sí, puedo ponerla en una oficina Pues... ¿Cuál quieres de todas estas? ¿Qué más te gusta? ¿Cuál piensas? ¡Buah, vaya papucho! El que literalmente está a punto de que se le vaya la olla Pero tiene que ser una que no tenga tres cabezas, ¿sabes? Pues entre este Sí ¿Y esa? ¿Cuál? ¿Esta? Esa ¡Hostia! No, qué va, parece un niño Eh... Yo creo que este es el... Vale, me gusta la que me... Vale Vale, pues... Es que no sé cómo se hace Nunca aprendí Yo me he visto muchos tutoriales No lo entro hace nada No lo entro hace nada Como tengo la cuenta de cero abierta, he contestado una pregunta de estas anónimas en la cuenta de cero. Sería algo que totalmente haría cero. Voy a tener que tener muchísimo cuidado. Pues la verdad es que yo la comía toda. Y de repente cero. ¿Cero? ¿Cero? Cero. Cero. Vale, ya. Vale. ¿Y por dónde te la pasa? ¿Por WhatsApp? Sí. Va a parecer que tiene el fondo blanco todavía, pero en verdad no vale. A menos que en WhatsApp no se puedan mandar penejes. Entonces ya. Bueno, otra cosa. Gracias. 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 Ha pillado perfectamente a lo que me referí. Es que he fumado mucho, ¿no lo entenderías? Aquí va a apagar el cigarro. Oh claro, espérate. ¿Sabes lo mejor? Ha pillado los cascos. ¿Sabes lo mejor? Y ya está. Que si no, en Discord no puede pasarse un phone, no creo. ¿En Discord sí? ¿Por? Si me lo pasas por ahí. Vale. ¿Era este? Si, ¿no? Sí. Porque me suena mucho esto. Sí, soy yo. Vale, de hecho lo pone aquí. Es que claro, como tengo el modo de streamer... No sabe el nombre. No, no sabe el nombre. Ahí lo tienes. Ese momento en el que Cero se da cuenta de que es mitad cyborg... Vaya mierda. ¿Por qué se ha convertido en Justin Bieber? Es que encima te ha puesto un pelo azul. Y tiene el cigarro en la barbilla. O sea, compara. Literal. Es como que me da que ver. O sea... ¿Tengo de esto? No, mira de dónde que soy. Mira Cero, a ti es la única persona que le perdonaría beberse un vaso de vodka con hielo con pajita. Esa es la única persona que se lo permitiría. Al resto le pego. Aquí tiene chaqueta, por lo que sea, pero le queda muy bien. Sí. Es que mira esto. Mira que chulo el tatuaje. ¿Que sigue si? Luego de los tatuajes que en verdad tienes una puta mierda, ¿sabes? Porque son de GTA básico. Pero ahí ya no puedo hacer nada. Esto me sirve para fantasear con lo que yo realmente quería que fuese cero, vale. ¿Y por qué no usas la de Bing? ¿Eh? ¿Por qué no usas la misma que yo, la de Bing? ¿Por qué no querías tú la imagen? Porque no me la estás pidiendo. Es literalmente cero el montaje en una oficina estilo cyberpunk. O como más te gusta con la tiendecita. Vale. Pues nada eres tú. Oye. Voy a reenviarte esto. Que creo que es el mismo, pero al menos yo me quedo más tranquilo. Vale. Entonces, hago esto. Te voy a ponerle muy poco señir como es libre y la cama. Ah, te está buscando el nombre, si quieres me pongo corbata, ya lo he dicho. Bueno, pero si el traje que tiene cero es con corbata roja. ¿Cómo le voy a querer me voy a tratar a hacer? Vale. ¿Por qué? Tú tira D, todo lo que quieras hacer tú hazlo. ¿Cero es más de piel super blanco o piel normal? Es muy blanco. Tú ten en cuenta que cero viene literalmente de... Bueno, vale. Creo que con el culo de cero. Bueno, cero es más cero. No he podado. He dicho si me ha salido de aquí. Tú, 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 tú. Te pienso un poco blanco que sea algo más... ¿Qué? 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 Es que hay fotos de GTA? Que te gusta. Eh... Es que desde que descubrí esto no he vuelto a hacer fotos. No te voy a engañar. Me voy a poner este pelo, tío. ¿Cuál? No. No, pero estoy eligiendo el estilo. Lo bueno que no me encontré esto. Madre mía. Es que estoy haciendo esto ahora. Lo mejor le pido plata que hay. Es que es mucho. No. 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 Vale, presentación Yo solo digo que O sea, esto se guarda con mi cuenta De Windows Si algún día me investigan Nadie se ha encontrado todo esto Voy a decir ¿Qué? Tenía un problema mental Obsesionado con un personaje Imagina yo Bueno, hay gente que lo hace con personajes de anime Al menos este lo he creado yo Al menos este lo he creado yo Eso se piensa en esta sensación de un Agotadoron ¿Con quién? De otro anime Ah Pues este tiene un toque y no es fondo blanco blanco ¿Cómo tú quedas? Esta también tiene un toque La cuenta sé que parcialmente tendría que contestar yo Pero la vas a llevar tú Así que te tiene que gustar a ti Ya O también me puedes pedir lo que busca más o menos y lo describo Es que al principio Es que al principio Como mucho Al principio la gente dice Si va a tener una foto en el espejo Y pasarlo Entonces Ahora sí Como tipo Vila Real No 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 Bueno, claro, le he puesto foto-espejo y me ha puesto dos. Foto en un espejo. Pues a un poco en un espejo, lo sé. Un poco en un poco, y le tienes que Hear este limpio aquí? Es que te he visto el pie de... Y le he dicho, ya está. No, no, no puede. No puede más. Por fin que tengo una canción movidita en la vez. ¿Por qué parece que se va a usar esa canción? Me encanta. Está guapísimo. Bueno, el espejo está. ¿El espejo está? Está súper guapo. A lo mejor no es exactamente lo que buscabas, pero... ¿Ha funcionado? Uno de estos ceros soy yo. El otro es cero. Como... Y cero en plan... Señor. ¿Quién eres? Soy tu padre. ¿Cómo se me la tienta? A ver... Es que es la tienda general, en general. Es la típica tienda. ¿Sabes? Como... Empresario. Sí. Tenemos la broma dentro de esto que es de cero enterprise. Ceros. Bueno, sí, esperadlo, escuchadlo. O sea, y cada dos por tres lo dice... Me hace como... Me hace como mucha ilusión. Me hace como... Me hace como... Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¿Ves? ¿Ves?